Nos vimos trece o cuatro veces por toda la ciudad Una noche en el bar del loro me decidí atacar Tú me dijiste decinueve, no quise desconfiar Pero es que ni mucho ni poco, no vi de dónde ganar Y nos metimos en el coche, mi amigo, tu amiga, tú y yo Te dije, nena, ¿dónde estoy? Tú contestaste que no Empezamos mal y yo, que creí yo que eso era un buen plan Es una noche es un desastre No me comió un colpín Estas son solo un par de estrechas Nos fuimos a dormir Pero la fuerza del destino Nos hizo reflejar Dos cines y un par de conciertos Y empezamos a salir No sé si a esa cara tan rara Un ojo aquí, un llenca ya Y un cortecillo de guitarra Mujer no medio termina Tu corazón fue lo que me acabó de enamorar Y nos metimos en el coche Mi amigo, tu amiga, tú y yo Mi amigo, tu amiga, tú y yo Te dije, nena, ¿damos besos? Tú contestaste que no Empezamos mal y yo, que creían que esto era un buen plan Y desde entonces hasta ahora El juego del amor Nos tuvo tres años jugando Luego nos separó Pero la fuerza del destino Nos hizo repetir Que si en el ver no viene el frío Quiero estar junto a ti Oh, oh, oh Oh, oh, oh Quiero estar junto a ti Oh, oh, oh Quiero estar junto a ti Oh, oh, oh Oh, oh, oh Quiero estar junto a ti Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Quiero estar junto a ti Y el beso y cartú Oh, 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 oh 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 Quiero estar junto a ti Oh, oh, oh 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 Quiero estar junto a ti Quiero estar junto a ti Quiero estar junto a ti